No, mi señor, está muy, muy, muy mal. Bueno, gracias a Dios, no lamentamos víctimas, digamos. Los chicos están bien, la nena, el chico más grande también está bien. Así que los llevamos al hospital para... O sea, los llevó la ambulancia de los bomberos para hacerles oxígeno por la inhalación de humo que traer. Pero dentro de todo también, gracias a Dios. Es importante que en cuanto a salud está toda la familia bien. Está toda la familia bien, gracias a Dios. ¿Qué nos podés contar, Horacio? ¿Cómo fue? Yo calculo que... Porque tenemos la nenita que tiene síndrome. Y ella estaba jugando con un encendedor para mi ver en el dormitorio. Y ahí agarró fuego y... Bueno, se prendió todo. Se perdió todo. O sea, perdieron prácticamente todo lo que tiene que ver con ropa, colchones y camas y demás, ¿no? Sí, se prendió fuego todo lo que... Todos los colchones en la cama de los chicos no quedan nada. La ropa, zapatillas, el chico más grande se quedó así. Descalzo, descalzo, andaba descalzo porque no... Tuve que sacarme yo las medias para que él se las pusiera porque andaba descalzo. ¿Cómo pasaron? ¿Dónde pasaron la noche, Horacio? Nos prestó una cama mi cuñada, un lugar, mi cuñada, Nancy Nieto. Así que ahí estamos parando hasta que podamos solucionar el tema de la casa. ¿Y cómo pudieron sacar los chicos teniendo en cuenta que estaba todo cerrado? Bueno, sé que unos vecinos se acercaron cuando vino el humo. Y tenía, el más grande tenía la llave él, pero sé que con los nervios no podía abrir la puerta. Porque la tiene cerrada por el tema de la nena que se escapa, ¿no entiendes? Se sale la... Bueno, todos los vecinos saben que la nena se sale porque como no sabe, ella tiene el síndrome. Sí, sí. Entonces, sé que de los mismos nervios no podía abrir la puerta. Y gracias a Dios el vecino de enfrente, Reynoso, y mi hermano Nicolás, vinieron, pegaron patada a la puerta y lo pudieron sacar. Y lo sacaron por la ventana, tengo entendido. A la nena más chiquita la sacaron por esta ventana. Y el más grande no lo podían sacar por ahí, entonces decidieron romper la puerta. Gracias a Dios que pudieron sacarlo bien. Sí, además que los vecinos estaban atentos y bueno, hicieron coraje para cruzarse, ¿no? Para ayudar. Sí, gracias a Dios el vecino de enfrente, como decía el Reynoso. Pero se portó muy, pero muy bien, así que le agradezco a él, a su familia. Y bueno, que se metió hasta adentro el vecino, hasta adentro con fuego y todo. Ah, se metió con fuego para sacar a los chicos. Sí, 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 se metió hasta adentro para ver si no había nadie ahí. Estuvieron tratando de apagar el fuego con los amigos, porque justo los amigos estaban con él ahí. Y mi hermano, así que acarriaba, ahí están las latas, agua, todo, para poder apagar. Se le quemó a la cena con mercadería, muebles, casi prácticamente todo, digamos. Sí, a la cena con la mercadería se quemó todo, todo, todo. Y los muebles, bueno, también se quemaron todo. Ahí están las partes del placarcito. Bueno, los placar, los chicos se quemaron todo. Bueno, Horacio, en primer lugar, saber que está todo bien, independientemente de lo que estamos hablando en este momento. Si hay alguna persona que quiera ayudar, ¿dónde debe dirigirse? Hoy necesitan prácticamente de todo. Sí, necesitamos, la verdad que sí necesitamos de todo. Y no sabré decirle a dónde puede dirigirse. Acá, ¿eh? Pueden venir aquí, digo. Pueden venir acá, yo, nosotros vamos a estar acá haciendo limpieza, a ver qué se puede hacer con todo esto que queda. Porque tienen que limpiar todo, ¿no? Tenemos que limpiar todo. ¿Le puede decir la dirección y la altura? Pasaje Emilio Mana, 1265, Barrio Sur. También estuve con Claudio Folgueras, la directora de la escuela, doctor Luis Garen, que también pueden llevar alguna donación allí al lugar, a la escuela. También pueden llevar ahí, gracias a Dios que la directora se portó muy bien, así que ya acercó una zapatillita para el nene mío, que da descalzo, descalzo, descalzo. Así que ya acercó algunas cositas, así que gracias a Dios. O sea, hoy, imprescindible, ropa, calzado, media, todo lo que sea, indomentaria, todo ropa, ¿no? Sí, sí, sí. Todo ropa, algo así para los chicos, porque no quedan sin nada. Bueno, te agradezco que nos haya permitido llegar aquí al lugar para, bueno, de alguna manera que la gente se pueda llegar a acercar, ¿no? A ayudarlos con ropa y todas las cosas que necesiten. Listo, muchas gracias. Le agradezco todo al pueblo. Un abrazo a todos. Gracias.